¡Suscríbete al canal! Una nueva noticia de Pokémon ¿En qué va esto? Bueno, acabo de grabar o subir No sé si se subieron al mismo tiempo O uno se subió antes que el otro Pero acaban de salir Dos nuevos trailers de Pokémon Sol y Luna Uno en japonés Que ya grabé y tuvo Información muy asombrosa Y ahora esta que está en castellano Bueno, vamos a ver ¿Qué nos sorprende esto? Será igual que el mismo trailer anterior De japonés, pero en español Bueno chicos ¡Comencemos! Echemos paso a Pokémon exclusivo De cada versión Pansy Mode Pokémon Sol Lucha Ok, no se sincronía Ok, no se sincronía Echemos que ya no se sincronía Oranguru Este nombre si es normal Es que el otro nombre es normalcito o acero tipo Es que se vuelve a repetir su apathy ¿Creen que se puede hacer con la Jibimpact y todo eso? Hay diferentes opciones, un copino de un sol Oye, se muerde, se muerde por una diurna El color Está muy lindo la verdad, me gusta mucho Pero el diseño de juegos de evolución Ya me acostumbré a ellos y me gustó bastante De forma nocturna Su papel demasiado no es Boruak Aquí está algo que vimos, algo que salió del otro trailer Podemos personalizar nuestro personaje Igual como aquí, que recuerdos, mira Aunque este tiene más diseño de ropa Es que está el Pokélito Nosotros no podemos quitarle el paralizado a nuestro Pokémon Tal vez esto confirme que Serena si va a estar en el año, un Pokélito No es decir que es, que estuvo bien mal Aún se me hace muy macho de que tenga que ropa a Pikachu Segunda Aún lo de Ibis No es de la Todas las Ibis ilusiones Todas las Ibis ilusiones 1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes and their goals they're on me Like the hosts they want me To make them more for their words No sé chicos, pero... La verdad... Tal vez había perdido muchas esperanzas con Pokémon Sol y Luna Por ver el futuro anime y todo esto Que es excepcional, pero... La verdad... Siento que será interesante al menos ver todo eso Y si logran al menos interpretar Aunque sea una pequeña cosa Y todo lo que pasa ahí, perdón, di clip por accidente Pueden interpretar aunque sea una décima parte De lo que salen en los trailers en el anime Entonces el anime podría ser interesante Pero... ¿Cómo decirlo? Al menos que valga la pena Y no sea un asco total como todo el mundo parece Y no sé ustedes, pero... Que aparezcan los Pokélitos Y la estética de Pokémon y todo eso Digamos que ese era básicamente el trabajo de Yurika y de Serena Así que tal vez... Tal vez... Tal vez tengamos... Una leve esperanza Una así leve, leve, muy pequeña De que Serena... Acompañe a Ash o que... Lo acompañe después de los... De 5 o 10 capítulos Como... Como pasó en esta temporada De que no luego estuvo en el... En el grupo de Ash Tal vez... Serena esté acompañando a este... Este de Yashio un rato Y luego regrese con Ash O tenga que resolver algunos problemas en Kalos Y cuando los resuelvan Regrese con Ash O... La verdad tengo muchas teorías Que luego las voy a subir Como... En esta semana no va a haber... No va a haber capítulos de Pokémon Bueno, creo que es lo que había oído Me podrían comentar Si en realidad no va a haber videos o no No estoy muy seguro Pero si en realidad no hay... No hay capítulos nuevos de Pokémon Posiblemente... En vez de hacer la review Bueno, o la video reacción Tengan la review del capítulo anterior Más... La teoría de... De Ash y Serena Siempre y cuando no haya más noticias de Pokémon Ya que... Como he estado ocupado últimamente Y ahorita soy muy desgastado por... Todo lo que tuve que hacer La semana pasada No subo tantos videos seguidos Como antes Antes como dos o tres semanas Pero... Así que... Voy a subirlo Si hay nuevas noticias del anime O de los videojuegos Voy a subir De hecho... Hay un video pendiente que... Quiero subir que es... Como decirlo... Una pequeña filtración La filtración del anime de Ash contra Serena Voy a hacer un video aparte de ello Aparte de eso... Tengo otro video pendiente de Pokémon Las teorías La verdad ya se me hicieron bastante Si... También... Tengo otro video defendiendo el anime de Pokémon De la animación Ya que... Sé que mi video de la... De la reacción del trailer fue... Horroroso Pero ahorita que estoy viendo una y otra vez Me recordó a varios anime Bueno... A un anime en específico Que la verdad amé De hecho está... En mis... 10... Entre mis 10 animes favoritos Y deja... Y creo que voy a hacer un video... También de... Mis 5 animes favoritos... Personalmente... Ese video ya lo estoy empezando a construir Lo voy a hacer con unos amigos Y tal vez lo suba... La próxima semana Pero serán... Mis 5 videos favoritos También estarán los de un youtuber Que es amigo mío Llamado... Anime Otaku Y de otro amigo que aún no... Aún no abre su canal de YouTube Pero también va a subir Y él también va a estar participando en ese video De los... De los 5 animes... Nuestros 5 animes favoritos Así que... Esperen ese video Estará muy interesante Y les haré un pequeño spoiler De ese video Que será... Vamos a hacer... Aunque diga... Serán nuestros 5 animes Contará el anime 0 Que es el favorito... En... En excelencia Así que en teoría serían los... Nuestros 6 animes favoritos Pero... Creo que así se escucha mejor Bueno... Aparte de todo esto De mis videos pendientes Y de las... Filtraciones de los animes Y todo eso También voy a hacer una recomendación De un anime No sé si ustedes ya conocen este anime Pero... Lo voy a recomendar Ya que... Mi canal en sí No se especifica al 100% En Pokémon Es lo que más me gusta Ahorita Y es lo que más me está dando visitas Porque en sí he hecho videos Que no hablan de Pokémon Y no han tenido tanto apoyo Pero... No me gustaría que mi canal Sea 100% de Pokémon Así que voy a hacer Una recomendación de un anime No sé si ustedes ya lo conocen Se llama Sol Etter Pero... También voy a hacer la recomendación Una pequeña review de la drama Así que... Solamente espérenlo Será muy interesante Ya que este anime es... Asombroso la verdad También voy a hacer recomendación De muchos otros animes Si tienen el suficiente apoyo Tal vez haga uno a la semana O uno cada dos días O cada tres días Dependiendo del apoyo que tengan Pero... Esa es otra cosa aparte Tengo muchos planes A futuro de mi canal Ah, por cierto Quiero disculparme Por el eco Ya que... Mi familia Como se les habló El día de ayer Arreglando Bueno, limpiando Todo lo que hicimos Este fin de semana Que fue La pieza de 15 años De mi hermana Así que... Me costó trabajo arreglar Bueno, me costó trabajo Tuve que buscar un lugar Donde grabar Y aquí hay mucho eco Así que... Perdonen chicos Por el eco Así que eso sería todo Soy J.D.C.G. Y nos vemos para la próxima Adiós Adiós